45 minutos después de cerradas las urnas, la registraduría informó que el nuevo alcalde de Bogotá será Enrique Peñalosa. Este salió pronto a anunciar que su gobierno no tendrá retaliaciones con ninguno de sus rivales. Enrique Peñalosa no dio indicios de cuando iniciaría el empalme con el ministro de Gustavo Petro y de otros detalles de lo que será su nuevo gobierno. Muy feliz, muy agradecido, muy listo a trabajar muy duro por Bogotá. Peñalosa, emocionado y al borde del llanto, recordó las veces que había sido derrotado en su intento de llegar a la alcaldía de Bogotá y alentó a los ciudadanos a perseguir sus sueños. Un mensaje hoy a tantos ciudadanos, a tantos jóvenes que tienen un sueño, que pueden haber fracasado una y otra vez. Sin entrar en detalles, dio un esbozo de lo que sería su gobierno en el que se comprometió a eliminar los odios y las diferencias y le extendió la mano a sus rivales. No vamos a cultivar los odios, sino la integración, la construcción. Vamos a hacer un gobierno sin política. Y aseguró que las personas de menos recursos serían su prioridad más importante en sus cuatro años de gobierno. Los ciudadanos de menores recursos, como lo fueron en nuestra primera administración, serán la máxima prioridad. Peñalosa dijo también que mejorar la atención en salud y reducir los tiempos de desplazamiento de los bogotanos serán dos de sus principales prioridades. Vamos a trabajar en la construcción de una visión compartida de lo que debe ser la ciudad, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. En Tarín, Peñalosa agradeció a quienes le habían acompañado en campaña, los exalcaldes Antares Moncus y Jaime Castro, Carlos Fernando Galán, la concejal Lucía Bastidas y a Marta Lucía Ramírez. Peñalosa le pidió a los ciudadanos su participación e ideas para trabajar juntos en un nuevo proyecto de ciudad. Juntos, hagamos la ciudad que es donde deseemos nosotros y nuestros hijos. Muchas gracias. Peñalosa tiene la imagen de antipolítico porque casi todo su ejercicio público lo ha hecho por fuera o en contra de los partidos. Enrique Peñalosa Londoño nació en Washington en 1954, es graduado de Economía e Historia de la Universidad de Duke en Chicago, Illinois y cuenta con un doctorado en Administración Pública de la Universidad de París. Fue elegido como representante a la Cámara por el Partido Liberal en 1990. Con niños así como estos y para ellos tenemos que ser una Bogotá que no solamente sea más segura, que tenga buenos sistemas de transporte, sino que también sea más hermosa y que sea más feliz. Fue candidato a la alcaldía de Bogotá en 1992 y 1994, pero fue en 1997 cuando finalmente logró llegar al Palacio Líbano liderando el movimiento por la Bogotá que queremos, que derrotó a Carlos Moreno de Castro. Yo lo que quisiera darle a Bogotá es una nueva confianza en su capacidad de construir su futuro. Su mandato duró tres años y en él la ciudad registró profundas transformaciones. Sus ejes de gobierno estuvieron centrados en el desarrollo de infraestructura pública, la construcción de vivienda de calidad para sectores populares y la construcción del transmilenio. Por la justicia social, por la vida misma. En su mandato se instauró el pico y placa y por consulta popular quedó establecida la jornada del día sin carro. Después de su mandato, Peñalos intentó volver a la alcaldía de Bogotá, pero fue derrotado en 2007 por Samuel Moreno y en 2011 por Gustavo Petro. En 2013 fue candidato presidencial por la Alianza Verde y en esta, su tercera aspiración consecutiva de la alcaldía de Bogotá lo hizo liderando el movimiento Equipo por Bogotá, que contó con el respaldo de los exalcaldes Santana Mocos y Jaime Castro, que en el pasado fueron sus contrincantes políticos. Doctor Bejarano, ¿qué le pasará a los...